Lía, Lía, Sofía, Sofía, Ponte a Tía, Ponte a Tía. Ya estamos en vacaciones, el día es perfecto. Tengo playa en mi mente, ya llegó el verano. Ya estamos en vacaciones, el día es perfecto. Tengo playa en mi mente, ya llegó el verano. Y me pongo a cantar, y me pongo a bailar, y me pongo a gozar, porque ya ha llegado. Y me pongo a planear, mi verano especial, vamos a celebrar. Porque ya estoy en verano. Y me pongo a cantar, y me pongo a bailar. Y me pongo a gozar, porque ya ha llegado. Y me pongo a planear, mi verano especial, vamos a celebrar. Porque ya estoy en verano. Porque ya estoy en verano. Y me pongo a bailar, y me pongo a bailar. Y me pongo a bailar. Gracias por ver el video.